Buen día en enero. Hola, buenos días. Por favor, vamos encendiendo sus cámaras. Jóvenes, por favor. Jóvenes semilleros, muy buenos días a todos. Vamos encendiendo las cámaras para que nos presentemos al doctor Marcelo Sararia. Él está presente ya en nuestra sala. Nos organizamos un poquito y vamos a dar inicio a la conferencia de investigación. Por favor, vamos acomodándonos bien. Les pido, por favor, que controlen su sonido también. Una vez que comience el doctor Marcelo su conferencia, voy a anular el sonido de todos ustedes. Cuando tengan que preguntar, voy a habilitar también. No se vayan a preocupar. Eso lo voy a manejar yo. ¿Listo? De todas maneras, voy a insistir, por favor, que encendan sus cámaras. Fascinoso, su cámara. Está por ahí fascinoso. Buen día, buen día. Rodríguez Santero, por favor. Encendamos sus cámaras, por lo menos la parte inicial, para que el expositor también les conozca, cara a cara. Le conozco a ustedes. Marina Karima, bienvenida. Excelente. Qué bueno tenerles acá. Yesenia Elizón también. Nuestro trigo antelo. Luisa Díaz. Por favor, encender sus cámaras. Muy bien. Muchas gracias. Tengo 13 personas en espera. Vamos a seguir ingresando. Vamos a empezar, por favor, en un par de minutos, mientras nos organizamos. Tenemos 55, 60, 60 semilieros de investigación presentes en esta sala. Quiero felicitarles y al mismo tiempo agradecerles por estar, por sacrificar estos minutos de su tiempo para estar presente en esta primera conferencia. Por favor, ustedes siéntanse con toda libertad. El expositor, el doctor Marcelo Sareri, es un gran amigo nuestro. Con toda confianza pueden hacerle las preguntas de aquí en adelante, hasta el día de su presentación, hasta la presentación, hasta julio, hasta finales de julio, él va a estar con nosotros, tiene un compromiso gigante de apoyar con la investigación. Entonces, a ver, un momentito. Un minuto, por favor. Claudio Stouchard, bienvenido también. Gracias, ingeniero. Claudio, de las preguntas difíciles. Replico lo que hacemos en el grupo, Taya. Bien, muy bien, Claudio. ¿Todo va bien su trabajo de investigación? Sí, sí, biencísimo. El equipo es muy bueno. Excelente, excelente. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Saravia. Doctor, ya puede encender su cámara, compartir pantalla también. Yo lo voy a ayudar en la administración. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces. Acomodamos. Acomodamos, Marcelo. No se preocupe, acomodamos un poquito. Ya está. Ya está aquí compartir pantalla. Bien, pues, ahí estamos ahora. Ahora, la cámara. Listo. Poner a modo de presentación. Tiene que encender su video. Este, doctor. Está encendido. Excelente. Listo. Voy a poner a grabar, por favor, doctor. Un minutito. Deme tiempito. Ya, podemos. Bien, voy a hacer la presentación. Doctor Marcelo Andrés Saravia Gallardo. Estimados estudiantes, semilleros de investigación, tengo el agrado de presentarles al doctor Marcelo Saravia, quien está presente con nosotros con el mayor gusto y con la mayor predisposición de impartirnos sus experiencias, de impartirnos sus conocimientos en este largo camino de la investigación. Queremos formarles desde sus principios, desde sus primeros pasos en la universidad, en la actividad de investigación para que ustedes, con el tiempo, sean exitosos. El doctor Marcelo Saravia es un gran profesional de profesión psicólogo. Él estudia en la Universidad Católica de la Paz, licenciatura en psicología. Él, posteriormente, ha cursado sus estudios de maestría y doctorado en la parte de calidad académica. Él ha escrito diversos libros. Están sus libros en bibliotecas de importantes universidades en el mundo. Ha escrito artículos interesantes en revistas indexadas. Ha sido profesor del doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Gabriela Moreno. Y muchas otras actividades que vinculan a la investigación. Marcelo, querido, muchas gracias por tu tiempo. Te presento a este grupo maravilloso de investigadores. Adelante, Marcelo. Buen día. Buen día, querido Edwin. Ya ahora estamos, ¿no? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este proceso que lleva adelante la facultad con este liderazgo de, además de un gran amigo, un profesor extraordinario. Edwin, realmente estás haciendo huella en tan poco tiempo, huella profunda en la facultad, que además es una facultad que yo aprecio mucho, y casi vecinos porque en humanidad estamos ahí al frente. Entonces, me alegra, me alegra que se inicie este proceso. Por eso, agradezco la invitación, es un privilegio, es un gusto compartir lo que más o menos uno sabe, y que el espíritu de la curiosidad intelectual sea lo que movilice a todos ustedes, a los estudiantes, sobre todo en relación a su formación y en relación a esa perspectiva laboral que viene en el futuro, donde ustedes sean gente muy inteligente, muy veloz y muy buenas personas. Estas son las cosas fundamentales en el mundo del trabajo. Estudiar mucho, pensar mucho y compartir mucho, ayudar a las personas. Al final, un profesional está al servicio de la humanidad, cualquiera sea su campo. Y ustedes mucho más que estar en un campo tan fascinante como es el de la tecnología, la informática, la comunicación, es decir, tienen ustedes un espacio disciplinar fabuloso para contribuir a la sociedad. Si nosotros con Edwin podemos hacer el esfuerzo por darles un impulso intelectual y en valores, pues aquí estamos. Dicho esto, me toca compartir con ustedes unos 20 minutos de unas cuestiones interesantes con relación a la utilidad de la investigación en su formación. ¿En qué medida el acto de investigar el fenómeno intelectual de pensar en base de literatura científica, siempre con los sensores alrededor, en torno a la realidad, puede ayudar a que un estudiante sea más potente profesionalmente? Pues la investigación es como una vitamina neurológica, es decir, es una de las actividades más potentes, por supuesto, que existe en el mundo intelectual. De hecho, es quizás el esfuerzo más sofisticado que el pensamiento humano puede producir. Porque el conocimiento científico tiene una característica nuclear. Es un conjunto de ideas que pueden verificarse con la realidad. No es especulación, no es intuición, no es inspiración trasnochada, no es un discurso popular. Es un pensamiento que tiene una utilidad práctica porque además nace y se contrasta con la realidad. Es un conjunto de ideas tan bien organizadas, de manera coherente, conectadas, que gracias a ese cuerpo ideológico es que podemos llegar a la realidad, intervenir en ella y percibir un cambio, que además hasta cierto punto puede anticiparse y finalmente evaluar ese cambio. Con lo cual verificamos el conocimiento que hemos aplicado y el desempeño que hemos demostrado. Entonces, la ciencia también es un desafío, es un reto, es una puesta a prueba rigurosa, sin ningún tipo de ambigüedades, es implacable en ese sentido, no admite posibilidad de error, salvo en el proceso de construcción del pensamiento. Pero en la reflexión, la aplicación, no hay posibilidades. Es decir, tenemos que hacer siempre lo correcto, lo concreto, lo preciso, lo que está probado. Y gracias a eso avanza la humanidad en cuanto a campos de pensamiento disciplinar en todos los ámbitos de la ciencia. Lo cual no garantiza, dicho sea de paso, que el ser humano avance en forma integral, porque lo que falta ahí es trabajar en valores, que además la ciencia los comparte a través de la dimensión ética. Y esto parte con una cuestión esencial, que es el compromiso con la verdad. O sea, que la ciencia te exige la verificación que está asociada a la sustentación de una verdad y a comprometerte con ella. Por lo tanto, un investigador, un estudiante que se está cultivando en diferentes materias, tiene que consolidar su compromiso con la verdad. Un científico busca la verdad y la sostiene, sea dulce o amarga, la sostiene, la publica, la divulga. Su espíritu científico está siempre regulado por el compromiso con la verdad y ahí está la dimensión ética, además que se transfiera a los estudiantes en formación. Gente honesta, cristalina, confiable, que luego cuando trabaje, su productividad sea correcta. Para esto entonces, les quiero compartir algunas dos o tres pantallas sobre el pensamiento que es posible desarrollar en la universidad, en la formación de pregrado, cuando podemos tener contacto con actividades de investigación en ciertas materias. De hecho, ojalá fuera en todas, porque en otros países de punta, avanzados, la actividad, los ejercicios de investigación son transversales, están en todas las materias. Es decir, que los profesores, no es que hagan proyectos de investigación en una materia, porque eso es imposible, un proyecto de investigación es una actividad larga, compleja, lenta. Tiene que ser lenta, porque si no, el error se aproxima. Por lo tanto, nosotros como profesores en las materias, bueno, en nuestro país esto es muy pobre, pero debería ser transversal. Y aplicar algunas de las actividades propias de la investigación dentro de la formación de los estudiantes. Por ejemplo, buscar documentación, saber buscar documentación correcta a través del internet. Detectar literatura acreditada. Saber identificar aquello que es de primer nivel, de aquello que es informal. Como por ejemplo, estos blogs y comentarios personales, esto no es un material científico. Todo aquello que está publicado, editado de forma digital, patrocinado, es aquello con lo que tenemos que nutrir nuestro pensamiento. Y además, saber leer un material científico. Saber extractar las ideas centrales, detectar su conexión interna y verificar cuál es el impacto o el uso o la utilidad en la realidad. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, si esto hiciera un profesor en todas las materias, en sus materias, tendríamos este ejercicio gimnástico intelectual, dialéctico, de identificar un tema interesante, buscar literatura, estudiarla, analizarla y confirmar su utilidad. Y si es posible, en materias avanzadas, hacer ejercicios de aplicación, donde se haya podido experimentar la sensación de aplicar un conocimiento científico. Por eso esto debería ser transversal. En el pensamiento, en esta primera pantalla que les comparto, el ser humano sale de un túnel oscuro que se llama la ignorancia, que no es delito, por si acaso. Es un estado primigenio natural del humano, la ignorancia. Ignora, desconoce cosas. Y por lo tanto es necesario y urgente salir de esa oscuridad hacia la luz. Este camino es tortuoso, es difícil, es lento y es largo. Y en la universidad se produce esta recta final hacia la luz. Allá, en esas aguas que ves en la fotografía al final. Está el mundo del empleo, el mundo del trabajo, donde tienes que navegar en aguas bravas, buscando estabilizarte en algún puesto de trabajo, demostrar tu potencial y tener éxito y ascender laboralmente para ganar y aprendizaje y tener mejores condiciones salariales, laborales, etc. Este último tramo de la universidad es clave, esta parte del pregrado, de cara hacia el mercado laboral. Este es el último tramo. Hemos recorrido 12 años de escuela y colegio, fundamentales, porque han tenido que sentar las bases para un pensamiento lógico, formal, que es el que se consolida entre los 16 a los 18 años. Así, una persona puede leer un poema, por ejemplo, y detectar su profundidad. Puede leer una metáfora y entender, decodificar su sentido. Puede pensar en la composición del sol sin necesidad de agarrarlo, mejor dicho. Puede estudiar el agua a 100 grados sin meter la mano. Es decir, puede abstraer. Abstraer significa pensar en un objeto en su ausencia, no necesitar el objeto para pensar en él. Es el mundo puro de las ideas. La abstracción es poder pensar en las cosas que son tangibles e intangibles sin necesidad de experimentarlas. Por ejemplo, pensar en el amor, no necesariamente estando enamorado. Pensar en la vida, por supuesto, en el concepto. Pensar en la muerte, obviamente sin necesidad de pasar a mejor vida, ¿cierto? Pensar en conceptos a través de un conjunto de ideas que te dan el sentido de este concepto. Esto se llama abstracción. La secundaria tiene esa misión fundamental, pero no todos llegan a ese umbral, no todos los estudiantes. Y a Piaget nos dijo que cuatro estadios hay que recorrer para llegar a pensar. La inteligencia, el pensamiento se consolida hacia el final de la adolescencia y hay que poder abstraer. Cuando, por ejemplo, pensamos sobre el pensamiento, esto es una de las abstracciones más complejas. Pensar sobre el acto de pensar. Y es lo que se llama al final metacognición. Pensar sobre el fenómeno de crear un pensamiento. Esto se llama la superabstracción al final. Y para lograr esto hemos recorrido esos 12 años de colegio. Llegamos a la universidad previsiblemente con esa facultad mental y entonces dentro de las actividades académicas de las materias podemos tener conexión con la investigación y nos permite desarrollar ya dentro del pensamiento abstracto estos tres tipos de variantes dentro de la abstracción. El pensamiento reflexivo, el creativo y el innovado. Reflexivo ya cuando estás estudiando materiales, estás viendo cuáles son tus fronteras de aprendizaje previas, hasta dónde llegaste y por lo tanto dónde te quedaste y con qué puedes conectar aquello que es nuevo. Reflexionar sobre tu aprendizaje previo y el posible nuevo aprendizaje. Reflexionar sobre cuánto puede mejorar tu vocabulario, tu entendimiento de la realidad, tu explicación de fenómenos de la realidad cuando estás estudiando. El pensamiento creativo sobre esa base significa poder organizar ideas de forma productiva. componentes teóricos ya existentes organizados para cierta utilidad. Responder a ciertas demandas en el trabajo. Ustedes en el mundo de la informática tienen este concepto que se llama soluciones informáticas. Yo tengo una hermana que es maravillosa además a quien le debo mi formación en Europa porque ella me financió todo ya cuatro años que madre mía de caro. Ella es informática y es genial aprendo yo mucho de ella. que ha trabajado en proyectos gigantes a nivel de este país precisamente dando soluciones informáticas en sistemas en la contraloría en la superintendencia de bancos en el tel en proyectos gigantes y es genial como ustedes digo a través de ella y lo aprendo como ustedes analizan la realidad transportan esto luego a esa base matemática que en sistemas ustedes le llaman algoritmos y luego esto funciona de una manera increíble para representar esa realidad intervenir en ella y empezar a generar soluciones. Es un mundo fabuloso el que ustedes degustan y ahí está la creatividad y claro la innovación el pensamiento innovador precisamente tiene que ver con el hecho de generar avances científicos en tu campo informática que permitan reconceptualizar la propia realidad y aproximarse a ella de una manera distinta por ejemplo el famoso iphone o el smartphone que apareció en 2006 y hasta nos cambió la vida forever este es un ejemplo de cuán lejos pueden llegar ustedes en su campo el pensamiento analítico reflexivo les voy a pasar unas claves un estudiante que entra en contacto con literatura tiene que pasar por estas fases de forma lineal y luego dialéctica para poder extraer la sustancia de ese material y consolidar un aprendizaje primero se da cuenta de que contenidos tiene este material asociado por supuesto a algún tema que está estudiando en sus materias siempre que estés estudiando algún tema en tu materia no te olvides además de lo que te dé el profesor hacer tu búsqueda documental para encontrar materiales acreditados recientes publicados correctamente que te aporten contenidos para enriquecer el análisis que el profesor está pidiendo una de las grandes depresiones académicas que vivimos nosotros los profesores bueno al menos los que tenemos esa inquietud positiva es que los estudiantes en general cuando les das una literatura ya expresan su malestar porque es mucho para o sea que tienes que reducir la cantidad perdón de material para la el aprendizaje y hay una queja popular es mucho y claro casi no vas a ver un estudiante que además de lo que le das te diga profesor ¿me puede recomendar algún material más? estos ya casi están en extinción esto es una reliquia alguien que venga y te sorprende en el aula la tía profesor mire lo que encontré vaya y dele una medalla porque de eso es ya entonces los contenidos para estudiar un tema nunca son pocos en el sentido de que con eso es suficiente y con esto que lea es suficiente con esto tiene no pueden darme mucha literatura que sea poco más es demasiado para cuando estudias un tema los contenidos tienen que ser extensos amplios tiene que ser un banquete intelectual no puedes pretender buscar la desnutrición intelectual tienes que nutrirte sin límites esto es fundamental tenerlo incorporado como como un programa el cerebro y por lo tanto a partir de esta literatura que es lo que haces estudia la composición del documento claro tiene una introducción tiene unos subtítulos tiene unos gráficos unos cuadros unas figuras unas tablas tiene citas textuales tiene flechas tiene cosas esta composición es el conocimiento científico como tal y un estudiante debe poder darse cuenta de que está compuesto un capítulo de un libro o un artículo y luego llegar ahí con cuidado a los conceptos en cada párrafo ir subrayando detectando conceptos anotando en el cuaderno extrayendo su significado hacer mapas conceptuales para poder entender las relaciones entre los conceptos cuando el cerebro logra visibilizar en una fotografía aérea los conceptos extraídos de un subtítulo organizados en un mapa sencillito entonces puedes conectar las ideas y ver qué relaciones y diferencias existen y es así como el cerebro digamos así registra fotografías del conocimiento es así como eso penetra y se consolida se graba y de esta manera es mucho más sencillo incluso recordar el pensamiento analítico reflexivo te lleva a esta dialéctica de estudiar sumergirte identificar extraer representar gráficamente y repasar ya sin el material repasar verbalmente qué significa esto es esto es esto es esto es esto es esto es esto y entonces estás analizando de manera reflexiva porque ya llegarás pronto a conectar con la realidad el pensamiento creativo es justo el piso superior que te va a llevar a afinar tu tu intelecto para ver cómo sobre lo que ya existe plantear organizaciones nuevas de los consejos en tu caso para empezar para empezar a pensar en soluciones fíjate ahí a la izquierda realidad utilidad interacción aplicación y evaluación es decir que el pensamiento creativo una vez que ya has estudiado el material teóricamente te pone en contacto directo con la realidad para qué sirve esto en qué ámbito de la realidad se aplica pues acá en el ámbito por ejemplo de la telefonía los últimos años como 15 o más creo mi hermana trabajó en entero en qué instalación dirigiendo toda la instalación de radiobases y telefonía internet y teléfono por lo tanto en qué ámbito de la realidad se mueve este material o este conjunto de documentos que es pues acá en este campo utilidad qué puedo hacer yo con este conocimiento en esa interacción cómo puedo aproximarme a esa realidad sin romper nada es decir mis medidas de precaución cuando me acerco a esa aplicación cómo intervengo qué hago primero lo segundo es decir digamos así un plan de trabajo cuando estás ya en la cómo cómo aplica cómo te mueves en él siempre hay un un plan de trabajo y en tu campo hiper riguroso además porque ahí no hay forma en tu campo de meterla porque si no salta y por último evaluación evidentemente en todos los campos disciplinares existe la evaluación de la calidad por eso a mí me ha interesado en evaluación de la calidad y me sirve para todos los campos disciplinares por ejemplo acá además de mi trabajo en la universidad formando profesores produciendo material científico y esto acá nosotros con mi hermana trabajamos en construcción en el uruguay en construcción y yo psicólogo simple identifico los indicadores de calidad en mi caso mi contribución en estos proyectos que tenemos acá indicadores de evaluación de la calidad de la obra gruesa en viviendas de dos plantas o sea que como te digo en todos los campos disciplinares eso es ingeniería eso es construcción civil informática medicina existe la evaluación de la calidad porque para todo hay indicadores es decir todo tiene que poder medirse y luego de que se mida hay que poder emitir un juicio de valor y esa es la evaluación ahí al pensamiento está llegando a la cima a la cúspide a la producción más sofisticada que es esta y con esto voy a terminar el pensamiento innovador fíjate esa foto ahí que no sabes que la he buscado por horas las fotografías en un powerpoint son importantísimas te ayudan mucho hay tres momentos en la postura de esta persona tres movimientos intelectuales dentro del cerebro la sorpresa cuando bebes un nuevo conocimiento dos la conciencia de que lo has entendido entonces ahí el aprendizaje se ha consolidado se llama aprendizaje significativo tres para que sirve que puedo hacer con esto puedo crear por lo tanto acá tienes tres conceptos a la izquierda aplicaciones soluciones es aplicar tal como está establecido ahí entras en contacto con la luego dos algo más sofisticado generar soluciones acá ya estás produciendo algo muy específico para que esa parte de la realidad funcione como esperas aquí tú eres experto tienes miles si no millones de ejemplos soluciones informáticas de tecnología y desarrollos esta es una construcción ya más sofisticada ya no estás hablando de un programa estás hablando de sistemas cuestiones más complejas que van a operar sobre una porción amplia de la realidad por ejemplo imagínate toda la informática de la telefonía celular en un país en Bolivia o toda la informática de la gestión de presupuestos de TGN que son los generos de la nación contra Bolivia del Estado o sea son cosas amplias complejas densas que se producen en los desarrollos o sea que desarrollar es al final una producción cúspide máxima donde la innovación se ha consolidado y la innovación significa que algo que ya existe analizado correctamente es mejorado entonces en el ámbito de la posibilidad de innovar siempre vas a partir de algo que ya existe y entonces vas a generar una innovación pero cuando partes de algo mira lo que voy a decir que no existe es decir en realidad de un vacío en la realidad vas hacia la invención o sea que inventar algo es producir algo allá donde existe un vacío de hecho el teléfono el smartphone esta es una invención el teléfono móvil de los años noventa yo me acuerdo cuando salió con mi hermano nos compramos el más baratito que solamente marcaba y era todo un espectáculo grande es una creación es una innovación porque el teléfono de cable ya existía bueno al inalámbrico y del inalámbrico al teléfono móvil con el que vas por la calle por esa línea se ha llegado a la innovación pero por esta vía del smartphone hemos llegado a la invención y estas son las formas más sofisticadas en las cuales el pensamiento de estudiantes que se van ya cultivando en sus materias pueden llegar a generar durante su formación por eso yo me apasiono con lo que hace Edwin porque motiva a los estudiantes a que puedan generar cosas bien sea por la vía de la innovación o sea decir una mejora interesante sobre algo que existe o incluso pensar en algo que no existe y entonces de esta manera se puede ver cuán lejos puede llegar el pensamiento siempre y cuando esté entrenado en esa gimnasia intelectual de la investigación como base que es estudiar revisar pensar aprender preguntarse estancarse salir del fango volver a mirar las cosas abrir tu mente ampliar tu perspectiva y decir aquí esto es lo mío aquí me gusta esta parcela aquí yo puedo hacer esto se me acaba de ocurrir pero no es una cuestión trasnochada sino que es producto un proceso deso espeso agotador de reflexión que no es otra cosa que la dialéctica científica del aprendizaje y qué lindo fuera que todas nuestras universidades llegaran a ese eso quería compartir con ustedes y estimados estudiantes hoy si tienen hasta acá preguntas consultas o quizás comentarios eso es querido muchas gracias muchas gracias marcelo por por esa brillante visión nos has nos has expresado bastante amplio de de la ciencia de la investigación de la sabiduría de la humildad de la literatura precisamente marcelo pretendemos en la facultad de ciencia de la computación con este grupo humano que está presente ahora los semilleros aprender eso que tú has comentado de leer literatura de tener ese hábito de leer literatura de primera consultar varias fuentes de literatura escribir escribir que tampoco es una tarea fácil ¿no? tampoco es una tarea fácil con escribir con estructura ¿no? con gráfico con tabla con 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 argumento conclusión bien ¿no? entonces esos objetivos perseguimos con esta feria de ciencias aprender todos el procedimiento desde el primer semestre porque tampoco pretendemos pretendemos que de colegio nos vengan con todas esas cualidades desde el primer semestre ¿por qué desde el primer semestre? porque ese alumno que participa en el primer semestre con toda seguridad va a participar en el segundo tercero etcétera nos va a preguntar como usted lo ha mencionado ellos nos van a decir ¿cuándo la feria? ¿qué le parece este tema? ¿no? entonces queremos cultivar en los jóvenes esa esa inquietud ¿no? me pareció muy interesante Marcelo para organizarnos un poco vamos a ceder la palabra a los estudiantes por favor levanten la mano acá les estoy mirando a todos los estudiantes para ordenarnos un poquitito y cederles en reacciones para que nos ordenamos un poquitito adelante por favor levanten la mano entonces todo ha estado clarísimo me alegro ha sido un éxito mi trabajo es que a veces o no se ha entendido nada que bueno ya sería el colmo o se ha entendido bastante les voy a les voy a hacer la palabra sí a ver ahí Jasmine Mónica Torres levantó la mano adelante Jasmine por favor yo tengo una duda con respecto al momento de investigar a mí me ha pasado de que encuentro demasiada información y no sé bien cómo clasificar cuál podría ser lo más relevante para ir reduciendo y tener lo más importante sí sabes yo aprovecharía tu pregunta con entusiasmo no sé Edwin me conoce ya 10 años más 10 años 12 yo te propongo Edwin esta pregunta de la compañía es fundamental es nuclear es decir esto sí que es clave es decir tienes que saber pescar porque si no te ahogas además buscando cosas tragas agua y no sabes y terminas a veces como que rechazando el acto tan sano de de buscar literatura y leerla pero claro hay tanto y tan poco tiempo que hay que saber entonces Edwin yo te propongo casi a propósito que podamos hacer cuando quieras una reunión de suma así de unos 30 minutos te juro que 30 minutos es suficiente donde yo entre al Google los estudiantes me vean y les enseñe y les vayan anotando les enseñe cómo buscar en el Google la literatura científica para no perderse más bien para aprovechar tanta hermosura de material que existe pero sabiendo buscar porque la clave está en saber usar el Google el Google general no hay problema yo uso ese desde que me vine a Bolivia a través del Google general he encontrado literatura que me ha permitido seguir escribiendo y publicando por lo tanto en el Google está de sobra todo lo que necesitamos pero hay que saber buscar entonces las claves son dentro de un buscador como este saber poner el keyword que es la palabra clave correctamente escrita ingresar tienes una primera salida de materiales de resultados ver primero qué tienes antes de poder hay unas claves ahí que se ven en cada uno de los resultados vas tomando nota según eso entras ahí haces una siguiente rápida revisión antes de descargar y recién después ya descargas un material seguro de tal manera que en una hora tienes un montón de literatura todos los días y me ofrezco el mismo voluntariamente que armemos un Zoom con los estudiantes que quieran para una explicación de búsqueda científica en internet listo así lo puedo decir y entonces porque esto es mostrándoles cómo se hace y van a ver que es sencillo y súper divertido ¿de acuerdo? perfecto Marcelo mucho más de proyecto para que vayan trabajando hasta finales de julio y presentar su informe su documento entonces en todo ese tiempo vamos a tener necesidad de platicar listo con tu persona cómo se debe de comentar todas estas cosas que está planificado también de todas maneras Marcelo muchas gracias vamos a planificar una sesión Zoom para ese propósito de recopilar información a través de Google siguiente pregunta por favor ahí queda o hay alguien que decir buenos días buenas tardes tengo una pregunta ¿cuál es la mejor forma o idea de cómo organizar tu información respecto a lo que vas investigando cuál sería un método para ir organizando tu información que vas destacando de que vas buscando al momento de hacer tu proyecto lo que vas buscando de acuerdo a tu investigación digamos sí señor ahí vamos tomándonos te paso unas claves que además esto las voy a repasar cuando estemos haciendo búsqueda de internet pero ya te paso los datos primera cuestión actualidad es decir tienes que tener material con una antigüedad no mayor a tres años salvo que estuvieras buscando por ejemplo algún material clásico donde por primera vez surgió tal cual concepto en tal época ¿cierto? por ejemplo el surgimiento del internet en el año mil novecientos noventa y seis claro un material que te confirme esto vas y buscas seguro ya es un clásico fundamental pero aparte de esto siempre moverte en no más de tres años de antigüedad segunda cuestión la perspectiva global de la literatura es decir siempre tenemos que tener diversidad internacional de literatura material de Canadá Estados Unidos que además hay en Castellín Europa y la TEL ahí ya tienen los países van saliendo en Latinoamérica los países más potentes en producción científica México Brasil Chile y Colombia que ya desde hace unos años está destacando son los países de donde tienes que tener literatura en tu región y por supuesto algo de Bolivia si es que encuentras te felicitaría casi no hay pero algo algún antecedente claro que hay que tener a nivel nacional luego en Asia Pacífico es clave la parte de Japón Nueva Zelanda que produce mucho China ahora también ya va publicando en Asia Pacífico estas son digamos las zonas donde hay Japón es clave en tecnología Australia entonces ya le das la vuelta al mundo a través de tu material en tu mesa tendrás organizado desde los últimos tres años aquí tengo material en Norteamérica Europa Latinoamérica Asia Pacífico y algo de Bolivia listo ahora algo que es importante para ustedes para todos nosotros que nos movemos en este ámbito es clave tener material en inglés o sea que ustedes tienen tienen ahí la la dinámica juvenil del pregrado estudiar inglés aprender inglés y tener material en inglés porque aquí hay un dato claro el 99% de la literatura mundial está en inglés si solo lees en español te estás moviendo en 1% conclusión vamos a estudiar en inglés esto es claro y con esto además te daría la última referencia los materiales que uno va descargando esto ya les enseñé después bueno los compartiré después los materiales que vas descargando siempre tienen que estar con el soporte de un patrocinio de publicación es decir una revista científica una universidad detrás una asociación de universidades de profesores o de qué sé yo de campos disciplinares por ejemplo una asociación nacional o internacional qué sé yo de abogados de informáticos de médicos siempre tienen publicaciones algunas fundaciones que aportan material científico algunos entre los países potentes ministerios de ciencia y tecnología que también aportan material científico o sea esta es la fuente se llama la fuente el patrocinio ¿quién está detrás? o sea tiene que haber alguien alguna institución que esté sellando ese material diciendo esto se publicó acá entonces estas son las claves esenciales para buscar y organizar tu material en una carpetita alguna otra pregunta buenas tardes ingeniero mi pregunta es más que todo para el ingeniero quería saber cuál fue su pensamiento para poder concretar su idea de investigación de acuerdo a las aplicaciones o soluciones que tuvo de acuerdo a toda su carrera que tuvo en el transcurso para poder saber en esta feria que tenemos que innovar cuáles fueron sus ideas principales o sus tips que tuvo para concretar sus ideas ¿cuáles la pregunta es para para vos a ver por favor me lo vuelve a repetir la pregunta buenas tardes ingeniero mi pregunta era de cuál fue su pensamiento para poder concretar su idea de investigación de acuerdo a las aplicaciones y soluciones de acuerdo que va a ir con la feria para poner o poder tener una idea concreta en dar a nuestras investigaciones o cuáles fueron sus tips que tuvo bien les había comentado siguen y esto es un discurso que nos hará una de las grandes debilidades en nuestra universidad en la Gavés de Né Moreno y yo creo en las universidades de Bolivia es precisamente el hecho de saber escribir publicar de difundir información y una de las pruebas es que en la Universidad de Gavés de Né Moreno más del 90% o si quieres por el otro lado menos del 10% de los graduados hacen su tesis de grado ¿no? todos optan por la modalidad de examen de grado ¿no? y eso es lo que nos tiene que llamar la atención por una parte y por otra parte cuando nosotros organizamos antes había por supuesto que muchas tesis antes antes que existiera el examen de grado había proyecto de grado tesis de grado nosotros los profesores andábamos con documentos de los estudiantes y teníamos mucho trabajo en ese sentido ahora no hay ¿no? no hay mucho ¿qué ha pasado? ¿ya? ¿cuál es el fenómeno? en la presentación de la defensa de tesis por ejemplo los profesores tribunales están presentes se hace la evaluación y generalmente aparecen las críticas mala documentación no escribe muy bien no expone muy bien no ha preparado sus diapositivas muy bien no tiene es pobre en literatura ¿no? entonces esas críticas de los profesores al estudiante que ha cursado ya 50 materias no un momento un momento esa crítica es para nosotros mismos porque el estudiante que está ahí ha sido nuestro estudiante el estudiante que está ahí como es así lo hemos formado nosotros entonces estamos descuidando algo fundamental importante en la formación del estudiante que es la investigación precisamente ese problema queremos resolver ¿no? comenzaremos con nuestra facultad por eso insisto yo desde el primer semestre tenemos que participar desde desde el primer semestre y en todas las materias en cálcula en inglés también inclusive se tiene que participar tenemos que hacer el esfuerzo tal que cuando lleguen ustedes a terminar sus materias les dé el trabajo final de grado no tengan ningún problema disfruten de hacer un trabajo porque van a tener el hábito de de investigar van a tener el hábito de leer ¿no? entonces ese es el objetivo por eso que ese tip siempre yo la he ido persiguiendo y en algún momento cuando hemos conversado con el doctor Marcelo hemos coincidido en estas cosas ¿no? entonces es por eso que el doctor Marcelo está aquí con mucho gusto de apoyar en este proyecto para para favorecer siempre la formación de los estudiantes eso es no sé si te he aclarado la duda hay una pregunta más creo Andrés o Andrea adelante por favor Buenas Buenas tardes ¿cómo está ingeniero y estimado doctor Marcelo? Bueno no sé si la pregunta iría para ambos quería bueno acotar a la primera pregunta quizá hace poquito me enteré que un estudiante del exterior igual tenía problemas con encontrar ensayos o documentos científicos que sean gratuitos para los estudiantes y ella creó un blog que de personas que integraban todos los ensayos y estos documentos gratuitamente para muchos estudiantes así que esa es una buena retroalimentación para quien quiera investigar más sobre ahora mi pregunta es ¿cómo se ponen limitantes a un proyecto? o sea me refiero a que cuando viene el stop es decir cuando vamos a terminar nuestros requerimientos y no desviarnos por ejemplo porque a mí me ha pasado al querer hacer un proyecto digo esto puede resultar ya voy a hacer eso entonces trabajo en ello y encuentro otra cosa más que puedo hacer entonces a veces o suelo terminar lo otro o me enfoco en lo otro y así yo me voy desviando en mi propio proyecto entonces los requerimientos ¿cómo ustedes plantean que deberían hacerse para no desviarnos? esa sería mi pregunta excelente pregunta genial interesantísima no sé ¿qué quieres decir algo o intento yo me parece bien la pregunta Marcelo porque y esa es una palabra de las personas que ya están en la actividad de investigación de las personas que están desarrollando investigación y no logran terminar su investigación ¿no? y esa es una inquietud pienso yo de todos los estudiantes que están en esa situación adelante Marcelo te cedo por favor valga la aclaración de realmente estemos hablando de un proyecto de investigación porque también existen los proyectos de innovación son dos cosas diferentes pero hablemos del proyecto de investigación a ver una un parámetro el primer parámetro general aéreo de la duración de un proyecto de investigación mínimamente cuando estamos hablando de un proyecto a gran escala ojo que no es el caso de pregrado pero valga la aclaración un proyecto a gran escala mínimamente dura dos años proyecto de investigación que puede estar asociado por ejemplo a un doctorado una tesis doctoral ya hace proyectos ya es un proyecto a gran escala y mínimamente son dos años no se puede acortar bien dicho esto hay una categoría menor que se llaman los proyectos de investigación preliminar estos tienen menor tiempo de duración pero evidentemente un mínimo de seis meses es decir un semestre por decir un semestre ahora esto en cuanto a una delimitación temporal cuanto más o menos ya técnicamente dentro de un proyecto de investigación existen parámetros que te ayudan a delimitar la magnitud de un proyecto esto ya no tiene que ver con el tiempo sino con la atención intelectual a una parte de la realidad y esto se llama delimitación como poner unos límites pero es se refiere a la parcela de conocimiento que vas a explorar entonces la referencia fundamental para esto es precisar un tema cuando se precisa un tema hay parámetros para esta precisión perdón como con eso trabajamos dentro de la casa en fin hay cositas pero entonces te decía para precisar un tema esto ayuda mucho cuando tenemos un tema de interés hay cuatro criterios para concretar un tema y ahí ya es una primera es un primer anclaje técnico que que te sitúa en un en un metro cuadrado de la ciencia para que lo entiendas no no podemos ir más allá no es necesario decir porque la ciencia es inmensa un metro cuadrado ahí hay que conocer y entonces tenemos la relevancia en el criterio que tiene que ver con la importancia del tema la pertinencia obviamente que esté enlazado ese tema a tu campo de formación en este caso tu carrera o la materia donde estás la viabilidad que tengas posibilidad de acceder a la literatura que eso ya está dado que sí menos mal pero también que por ejemplo si necesitaras poder tener acceso a cierto equipo o equipos a cierta sala de máquinas por decirlo así o a ciertas personas que tienen un conocimiento técnico que te van a dar información es decir la viabilidad tiene que ver con la accesibilidad a fuentes de información que puede ser literatura que pueden ser objetos tangibles como equipos o que pueden ser personas que tienen un conocimiento el último criterio es la oportunidad la oportunidad tiene que ver con el momento adecuado para investigar algo y tú en tecnología están ahí como que con el cinturón ajustado y en caja quinta porque si ustedes pestañean la tecnología ya pasó es decir ustedes siempre tienen esto como las ciencias de la salud ¿cierto? la necesidad de confirmar que lo que estás investigando no ha sido ya trabajado y consolidado y por lo tanto puede ser obsoleto dos que lo que estás investigando es aún inexistente y quizás es prematuro y posiblemente ni llegue a suceder o sea estás demasiado adelantado a tu tiempo esto también puede pasar entonces en el ámbito de la informática la precisión del tiempo es una cuestión muy característica en ustedes es decir tienen que investigar algo que sí que es el momento donde está surgiendo esta preocupación en la ciencia y no es que ya se ha resuelto sino que es el momento de efervescencia intelectual de preocupación de máximo interés y que además no es excesivamente adelantado entonces te estás adelantando y no tiene sentido una cuestión clave para ustedes en la investigación es asociar siempre el conocimiento científico que está en la literatura a la solución o transformación o modificación de una parte de la realidad específica asociada a la tecnología es ahí donde ustedes se mueven por lo tanto la palabra solución es algo que está siempre oscilando en tu pensamiento científico todo lo que vayas a investigar tiene que estar directamente asociado a algo que se va a transformar de manera positiva y eso termina de rodear tu trabajo poner fronteras y no despistarte porque uno se entusiasma con uno y otra cosa no distraerte o perder tiempo con otras cosas siempre piensen que la forma de precipitar el pensamiento en una investigación en tu campo es a través de la palabra solución es decir que parte de la realidad puede modificarse positivamente con mi trabajo aun cuando existan otras partes que se ven sumamente interesantes solo quedarte con una y ahí tu trabajo precipita en tiempo oportuno tres cuatro meses cinco meses todo se va ordenando por sí mismo cuando ya has precisado aquello que se llama el problema científico a estudiar considerar e intentar resolver y por ahí sale el concepto de solución asociada a la realidad no sé si te ayude un poquito definitivamente sí muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes a ti andrea gracias por la pregunta bien marcelo marcelo antes de terminar sí un poco contextualizando todo este proceso de capacitaciones tenemos tres mentores y tenemos dos fases de capacitación la primera fase de capacitación por parte de los mentores es que nos hablen de lo de la importancia de la investigación formación dentro de la universidad ¿no? eso es importante ese es el objetivo de esta primera conferencia si hay una segunda conferencia que documentar sus proyectos sus trabajos ¿no? y ahí van a tener una serie de dudas que precisamente la segunda conferencia se refiere a los tips de documentar un informe de investigación marcelo tú nos vas a dar una segunda conferencia te pido por favor si nos puedes adelantar un poquito ¿qué temas nos vas a tocar para dejarles también aquí a los jóvenes investigadores atentos a tu siguiente conferencia adelante marcelo gracias yo estoy pensando que una de las cosas clave ya operativa tendría que ver con con un poco lo que hemos ido respondiendo creo que ahí está la curiosidad lógica ¿cómo se define un tema de investigación los criterios cómo se traduce una parte de la realidad en un problema de investigación también puede ser una parte de la literatura que se traduce en un problema de investigación ya esas son las dos fuentes ¿cómo se produce el proceso técnico de búsqueda de literatura? quizás podemos hablar de cómo se establece o arma una referencia teórica básica es decir un marco teórico básico para el nivel de pregrado no tiene que ser ampuloso por supuesto unas cuantas páginas cómo cómo se produce esta organización teórica que sustente una investigación y la parte ya metodológica por supuesto en el ámbito de la informática tiene que ver con el diseño de herramientas tecnológicas que van directo a la realidad y suele ser ensayo error suelen ser en el fondo procesos experimentales si hablamos de metodología de investigación en el ámbito de la tecnología suelen ser procesos al final experimentales qué quiere decir esto que dentro de laboratorios se hacen producciones que se van probando una y otra vez hasta que se estabilizan y la solución emerge consolidada yo creo que estas cuestiones en torno a un tema de investigación podemos explicar en una siguiente charla de manera que los estudiantes tengan unos parámetros muy precisos cuando tienen que aproximarse a un tema y de manera muy directa precisa muy concreta organizar el cuerpo el conceptual el contenido de un proyecto que sea corto por supuesto de acuerdo a la magnitud de un semestre en términos académicos para que puedan entender mejor cómo se puede hacer un ejercicio de investigación muy concreto dentro digamos de un proceso de un año donde el estudiante en alguna de esas materias de semestre 1 o semestre 2 pudiera hacer un ejercicio de unos cuantos meses y pueda tener un reporte muy concreto que se llama reporte de investigación ya no estamos hablando de un informe enorme sino un reporte de investigación con un análisis muy específico con relación a la realidad algo así que te parece que podríamos ser algo así podría nos concluir perfecto marcelo como ha mencionado si como ha mencionado la compañera de hace un momento en su el hecho de y yo te mencionaba que eso es resultazo porque está en proceso se encuentra eso de aprendizaje de la investigación seguramente desde que empecemos a documentar el trabajo que se está haciendo van a haber montón muchas dudas muchos problemas etc y precisamente en ese proceso vamos a ir aprendiendo porque nos vamos a dar cuenta vamos a armar sesiones también para tratar los temas tratar entre estudiantes de diferentes temas socializar etc ¿cuál es el objetivo? ¿no? aprender a investigar con la participación con sus trabajos de proyectos de investigación en la feria de ciencias con el tiempo esta es una segunda oportunidad porque ya el semestre anterior ya comenzamos el siguiente semestre ya tenemos que mejorar y así sucesivamente entonces no se preocupen jóvenes por favor no se preocupen en el proceso de desarrollo de su investigación en el proceso de desarrollo describan muchas muchas dificultades y cuando vayamos a explicarles esos conceptos esos pibes lo van a entender perfectamente porque ya están ante esa situación muchísimas gracias Marcelo de verdad por todo tu tiempo todo el mundo te ha escuchado atentamente ahorita hay 57 participantes que maravilloso mi hermano de verdad 57 participantes ha sido lindo escucharte Marcelo muchas gracias por tu tiempo por tus palabras por tu orientación y pues vamos ahora de aquí en adelante a preparar una segunda conferencia de momento estamos trabajando Marcelo con los otros mentores que tú ya los conoces nos hemos reunido entonces el equipo va yendo va yendo el equipo de los profesores mentores va yendo el equipo de los profesores y ahí están los semilleros también muchísimas gracias también a los estudiantes por tu tiempo bueno muchas gracias es un abrazo para todos muchas gracias Marcelo por tu tiempo gracias a ti hermano gracias estudiantes un abrazo un saludo gracias un abrazo para ustedes igual hasta luego gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego que tenga buena tarde listo Herbert